Bajo el programa de carreteras seguras, estamos dando inicio de los trabajos que empiezan aquí en Santa Lucía, Mil Paz Altas, llegan a la antigua Guatemala y que tenemos el compromiso de tener un avance significativo e importante para antes de la Semana Santa, en donde miles de guatemaltecos, centroamericanos y turistas vienen a nuestra querida antigua Guatemala. De la misma forma, iniciaremos los trabajos en el retorno de la antigua Guatemala hacia la capital para poder estabilizar esa carretera que durante ya más de un año tiene serios problemas. No hemos cumplido un mes, estamos por llegar a cumplir un mes de haber tomado posesión en el gobierno y sin embargo me siento contento de que todos los fines de semana hemos estado dando las inauguraciones para la recuperación de la red vial de Guatemala. Y hoy no es la excepción, hoy estamos aquí en una ruta importantísima, en un destino turístico como es la antigua, que para nosotros tiene un valor muy especial, no sólo como guatemaltecos sino a nivel mundial. Yo le agradezco a Alejandro que le ha dado prioridad a esta carretera tan importante. Esto viene a cumplir también con otros objetivos que nos hemos trazado, que es hacer del turismo una política, una verdadera política nacional. que podamos darle las facilidades al turismo interno y al turismo internacional para que pueda llegar a nuestros destinos turísticos. Y yo creo que una parte importante es tener nuestras carreteras y estas rutas en buen estado.